Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo. Mi nombre es Rebeca Meluz, soy estudiante de las enseñanzas de Jeff y Salía en Twin Flames Universe para la unión armoniosa de llamas gemelas. También soy terapeuta transpersonal, profesora de meditación vipassana, maestra de yoga y de reiki. También soy coach transpersonal de alineamiento con tu alma, conferenciante y escritora. Y hoy quiero compartirte una de las causas por las que puedes estar en separación con tu llama gemela. Es algo por lo que yo he tenido que pasar, por lo que aún estoy purificando y sanando, pero ya se nota muchísimo más liviano. Pero es algo intenso que tenemos que ir atravesando capa a capa y lugar a lugar en nuestra conciencia, según el proceso nos va indicando. Y es la dependencia y la codependencia. Tenemos patrones, creencias, emociones dentro de nosotros. Tenemos mucha energía que es de dependencia y de codependencia emocional. Mantenemos en forma de energía relaciones de codependencia y dependencia que no tienen por qué verse en lo externo. Y están sobre todo creadas en nuestra conciencia. Hasta que no emprendemos este camino interno, no podemos reconocer muchos lugares de nuestra conciencia. No sabemos qué es entrar en nuestra conciencia. No sabemos lo que es sentir nuestra conciencia. Habitarla. Y es necesario para que veamos lo que hay en ella que no está alineado con el amor. Y una de las cosas que no está para nada alineado con el amor real es la codependencia y la dependencia. Entonces tenemos que limpiar y purificar toda esa energía de dependencia y codependencia que hemos aprendido. Todas esas relaciones que mantenemos de codependencia y de dependencia. Yo, por ejemplo, es algo que arrastramos todos mucho. Las relaciones todavía infantiles con... Tengamos la edad que tengamos, tengamos 30 años, 40, 45, 50, 60. Tenemos ahí relaciones aún que tienen que ver mucho con nuestros padres, de dependencia con nuestro padre, de dependencia con nuestra madre, aunque lo rechacemos y tenemos que entrar ahí. Y también con relaciones que podemos tener o haber tenido de pareja, por ejemplo. Yo he tenido que limpiar, por ejemplo, la dependencia a nivel de no sentirme yo misma capaz por mí misma y sola de sostenerme completamente. Entonces siempre he sentido la necesidad de tener a alguien a mi lado. Como que todo el apoyo económico, emocional, de vida, de vivir, tenía que ser junto a alguien. Y tenía que aprender en este camino a limpiar mucho eso, a purificar mucho eso para darme cuenta que lo que necesito es una relación conmigo misma y con Dios y darme cuenta de que es Dios quien realmente me sostiene y que me da todo el apoyo que necesito, que Él es mi proveedor de todo, de absolutamente todo. Y eso me ha ayudado a soltar mucha, a limpiar mucha y purificar mucha dependencia que yo aprendí respecto a las personas, respecto a los hombres y con mi padre. Mi padre para mí era la imagen de esa persona que me daba un apoyo de amistad, un apoyo en el trabajo, un apoyo emocional que no era real. Pero bueno, yo tenía creada esa relación de dependencia en mi conciencia y la sentía así. Y tuve que limpiarla. ¿Por qué? Porque toda esa dependencia está ocupando el lugar del amor real, está ocupando el lugar de la divinidad, está ocupando el lugar de Dios, está ocupando el lugar de tu divinidad, de quién eres realmente, está ocupando el lugar de tu unión con tu llama, está ocupando el lugar de tu llama. Entonces es muy importante purificar eso y la dependencia emocional, la codependencia, la arrastramos todos, nos creamos o no que es así, la arrastramos todos y hay que purificarlo porque eso lo que hace es separarnos de la verdad, separarnos del amor real y no vivir las relaciones de amor real. Dios en este camino nos muestra, nos muestra que es el amor real y nos pide que entreguemos, que le entreguemos todas esas relaciones de dependencia y codependencia, que le entreguemos esa energía para que pueda ser transmutada y para que él pueda sanarla y purificarla y convertirla en lo que somos, en el amor real, en lo que Dios es, para dejarle e invitarle a entrar ahí. Así que esta es una de las razones, que es una razón muy importante a la que tenemos que prestar atención. Tenemos que darnos cuenta que estar o permanecer separados de nuestra llama es por causas de nuestro ego, es por todo lo que hay que purificar en nuestro ego, hay que purificar, hay que disolverle, hay que renunciar a él, hay que entregársele a Dios. Y con él va, el ego es codependiente. Yo muchas veces digo en mis directos, es como una, él siempre quiere sustraer, es estos bichitos, ahora no me sale el nombre, pero es un parásito, no me salía el nombre, es como un parásito y tenemos que reconocer eso. Y en la dependencia es como que una fuente externa nos da la seguridad, la protección, el amor, la atención, la importancia, la valoración que creemos necesitar. No, tu fuente es interna. Y mientras tú vivas con esa energía de dependencia y creyendo y sintiendo que necesitas de la fuente de otros, que necesitas de otros para sentirte valorada, para sentirte respetada, importante, amada, apoyada, que necesitas de otros para sostenerte, para nutrirte emocionalmente y económicamente, pues vas a mantener a tu llama, separada de ti, porque esa no es la verdad de ti misma y lo que acerca a tu llama es estar en la verdad de ti misma o en la verdad de ti mismo, que es que tu fuente es interna y que el amor real está dentro y que Dios es tu proveedor de absolutamente todo dentro de ti y que tienes que sanar esa relación para soltar las relaciones de dependencia y codependencia del ego, irte a sanar la relación real contigo misma, con Dios. Así que céntrate también en esa parte que es muy importante porque es una de las causas por las que nos mantenemos en separación con nuestra llama y es importante purificar esa parte y sanarla y entregar todas nuestras relaciones a Dios y vas a ver la diferencia y principalmente la diferencia contigo misma contigo mismo porque se siente mucha paz cuando sabes que solo dependes de Dios y cuando limpias toda esa dependencia y empiezas a dejar espacio al amor real y empiezas a abrirte al amor real de vivir ese amor real con tu llama porque ya la estás empezando a vivir contigo, la estás empezando a vivir con Dios. Espero que este vídeo te contribuya, te dejo mucha información sobre el tema del grupo de Facebook de Llamas Gemelas, de la escuela de Twin Flames Universe, del libro de Jeff y Salia que no me cansaré de decir en todos los vídeos, léete por favor el libro. También te aconsejo que hagas su curso gratuito de 8 lecciones de Llamas Gemelas y más abajo tienes información de mi canal de Rebeca Beluz y de mi página también por si te interesa. Nos vemos en el próximo vídeo y que pases un gran día.